Cuando estemos transmitiendo Creo que Ya empezamos, ahora sí Bien, buenas tardes a todos y todas Comenzamos con la Junta Tenemos un solo tema Del informe de departamento Nosotros tuvimos hace unos días Una reunión con las autoridades de Clásicas Nos plantearon las dudas Preguntas e inquietudes En relación con La modificación del plan de estudios Lo que Acordamos es tener una reunión De trabajo donde intervengan las dos juntas Y donde sea posible Plantear las dudas Preguntas, propuestas Ante todo porque En el caso de Clásicas les preocupaba Especialmente Qué ocurre con los niveles de lengua En el ciclo de grado Así que Por eso y también por el hecho De que hay una gestión nueva en Clásicas Que está Poniéndose al tanto de estas cuestiones Proponíamos una reunión De los representantes De ambas juntas Y La fecha que sugirió Clásicas tentativamente Es el 9 de noviembre Si les parece bien Colocamos esa fecha Que vayan los representantes De junta De ambas De ambos departamentos A esa reunión Y que podamos tener Este diálogo ¿Les parece bien? Bien, entonces Acordamos que el 9 de noviembre A las 18 horas Vamos a tener una reunión De trabajo sobre el plan de estudios Con la participación De ambas juntas departamentales Quiero poner En particular Enfasis En celebrar esta cuestión Porque es algo que nosotros Durante toda la discusión De plan de estudios Vinimos demandando Que es que se haga Que se hagan reuniones Entre las dos juntas departamentales Porque Básicamente el problema Que veníamos viendo Constantemente nosotros Es que estábamos tomando Decisiones respecto A una cuestión Que también le afecta A ese departamento Y en los que ellos Están teniendo Una participación Casi nula Con algún representante Que se acercaba Si no me equivoco Era el secretario Académico El que venía a las reuniones Y no participaba demasiado Asistía Y no toda la reunión Así que celebro Que se dé esta instancia Que nosotros veníamos Demandando hace rato Bien Entonces Queda acordada Esta reunión Y Pasamos Si les parece Al orden del día Tenemos en primer lugar La aprobación Del acta Del 21 de septiembre Está aprobada Bien Pasamos entonces A la programación Del primer cuatrimestre Del año próximo Y en primer lugar A los seminarios Sí Voy a compartir La pantalla Como hice otra vez Con la tabla Y vamos Caso a Un segundo Tengo muchas cosas Abiertas Esto Ahí deberían estar viendo ¿No es así? Una tabla en Word Bien Una cuestión Antes de entrar En los detalles Como saben Al igual que otra vez Hay seminarios Que no requieren renta Y otros que sí Yo puse en general La categoría No requiere renta En rigor Hay casos diferentes Algunos es porque El profesor o profesora Cumple dedicación De hecho Es la mayoría De los casos Hay algunos que son catedras libres Como la de Ferreira De Derechos Humanos Y algún caso De algún docente Que si bien no tiene Dedicación exclusiva En CONICET Y por lo tanto No puede sumar Más dedicaciones Dicho esto Digamos Según los cálculos Que trabajosamente Hice En los concursos Como se ha trazado muchísimo Tanto en auxiliares Como en profesores Porque todo este año No había ninguno Podríamos rentar Hasta 12 seminales Que no significa Que tengamos que hacerlo Pero sería factible Rentar Por este cuatrimestre Que es el primer cuatrimestre El año que viene 12 seminarios Aparte de los que no Requieren renta No sé si quieren ir En orden de la tabla O si empezamos Con algún área En particular No sé Perdón Sí, yo A ver Te escucho medio mal Ana, perdón Perdón Ahí se escucha A ver Esta es una buena pregunta Normalmente Probamos Sí, ahí te escucho un poco Pero creo que entendí La pregunta Que es un número habitual El promedio Digamos Bastante establecido En los últimos Por lo menos Tres años Eran 15 seminarios De letras A veces podían ser 16 A veces 14 Y en general A eso se le sumaba Algún seminario Sea un pete de otra carrera Un seminario de otra carrera Este tipo Digamos En general Rondábamos esto El último cuatrimestre Como saben En general Hubo más inscritos O sea El cuatrimestre actual En rigor El cuatrimestre en curso Tuvo números más altos De inscripción En los seminarios No fue muy notable La diferencia No fue muy notable Se notó más en las materias Que en los seminarios Pero Sí está la diferencia Esto vale decirlo Que normalmente Uno de los aspectos Más problemáticos De la planificación De seminarios Es El tema de las aulas Bien Que efectivamente Para el cuatrimestre Que es virtual No es un problema Que podamos tener Otra pregunta Usualmente ¿Cuántos seminarios Rentamos por cuatrimestre? Normalmente De estos ¿Quién? Esto es Ojo Es un cálculo Un poco ojo De buen cubero Bien Pero sí Creo que no tengo Creo que tengo Algunos motivos Para estar en el clavo Normalmente De estos Y la otra Son seminarios Que cumplen Dedicación O como digo Estos casos De gente Que tiene Dedicación exclusiva En otro lado Es estimado Pero digamos Que un promedio Son 15 seminarios La mitad Son rentadas Más o menos La mitad Son Dedicación Y no sé Si me quedó claro Pero no entiendo Por qué ahora Podemos rentar Más seminarios No se realiza No se realiza un solo concurso Entonces rentas Precarias Rentas de seminarios Son igual que las De los proyectos Departamentales Son precarias Son rentas Que están esperando Socia de alguna licencia O esperando Una asociación Con concurso Con lo cual Cuando no hay Precarias Se acumulan Por eso también Este año No haremos de baja Ningún proyecto Por eso llamamos Algunos Algo extra Recordamos Bien, si les parece Podemos ir avanzando En el orden Que aparecen En la tabla Y haciendo Las observaciones Pertinentes Te hago una pregunta Mariano En este orden De la tabla Perdón En esta tabla Que está poniendo Acá ¿Están incluidos También los seminarios Que forman parte De las áreas De vacancia? Porque eso Si no tengo Mal entendido Tienen prioridad Para la renta ¿No? Sí, son los que son De vacancia Sí, si quieren Empezar por ese lado Empezamos Así O no O sea, en realidad Esta tabla está ordenada Están primero Los que no requieren Renta Y luego los de vacancia Pero podemos empezar Si quieren por los de vacancia Lo dejo a criterio De la Junta Vayamos en el orden Del gráfico Que está bastante ordenado Creo Bueno Yo creo que no hace Mucha diferencia Así que podemos Empezar Con el seminario De Cegade ¿Alguna observación? Hay que adjudicar áreas ¿No? Sí Bueno Es de literatura Argentina Y Latinoamericana Supongo Me parece que El perfil Es más de Argentina ¿No? Pero No sé qué piensan Sí, el área Es de Argentina Y Latinoamericana Trabaja de hecho Con la transregionalidad A propósito de la guerra Del Paraguay Es un muy buen seminario Nuestro crítico Bien, entonces queda para Argentina Y Latinoamericana Pasamos al de Artal Imagino que van a ser extranjeras Pero no sé si hay alguna otra sugerencia Sí, solo de extranjeras Bien Tenemos el seminario De la cátedra libre Derechos humanos Crímenes de lesa Humanidad Genocidios Esto va al tramo libre ¿Está aprobado? Bien Está aprobado El seminario de Carranza Perdón, buenas tardes Nosotras advertimos La alta proporción De bibliografía en inglés Que hay para este seminario Si bien no hay una normativa Que rija el porcentaje De bibliografía Que puede estar en otra lengua Recomendaríamos Y dado que hay un montón De seminarios de lingüística Esta vez Que el profesor Traduzca algunos De los artículos Y lo presente Para el segundo cuatrimestre Perdón, Mariano ¿Me escucha? Sí No, quería agregar O enfatizar A lo que el seminario Nos parece interesante Pertinente, bueno Pero adherimos a A la recomendación De la representación De profesores Que es un seminario Que se puede dar Pero estaría bien Hacer una traducción De un buen porcentaje De los textos Bien No sé si hay Opiniones De las otras Representaciones Sobre el seminario Nosotros observamos Lo mismo En principio Que había Un caudal Muy importante De bibliografía En inglés Pero dado Que es del área De computacional Al menos Yo pensé Que era algo Que solía suceder Pero bueno Yo creo que Si el docente Puede poner a disposición De los estudiantes Bibliografía Traducida Siempre es preferible Para que sea Más accesible Bien Lo sometemos A votación O ya directamente Consideramos Que se le devuelve El profesor Para que presente Un nuevo programa En el próximo Cuatrimestre Quizás para mayor Claridad Lo sometemos A votación A favor De la aprobación Del seminario Yo no veo Todos No sé si Mariano No Yo estoy Partiendo de la base De que si Digamos De que si hay Alguien que está En base A lo que Realmente hicimos Si hay alguien Que está en desacuerdo Con lo que dijo María Profesores Que lo diga Entiendo Que pareciera Que no Bien Entonces Pasamos Disculpen Una pregunta Mariano ¿Cuándo habría Que elevar Estos seminarios? Porque no se le puede Pedir la reformulación O que prepare Los materiales No Yo estoy partiendo De la base No O sea Hay que elevarlos Esta semana El viernes Puede ser Jueves O sea Estamos partiendo De la base De que Es una recomendación Cuando uno pide Por ejemplo Que revise un poco La fundamentación O que corrija una unidad Este tipo de reformulación Entiendo Que lo que estamos diciendo Es Que requiere Mayor envergadura Y que por lo tanto Lo tendría que presentar Para el próximo Cuatrimestre O el año que viene Bien Entonces Queda de esta manera El seminario Le pasamos Esta sugerencia Al profesor Para que lo vuelva A presentar Pasamos al De Vila Donofrio Entiendo Que para española No sé Si hay alguna Propuesta Solo para española También Es de española Bien El seminario De Vázquez Encia Nueva Y Palacios Para el área De lingüística Tenemos algunas Objeciones Respecto a la Consistencia Del programa Y Sobre todo A la vinculación De los temas Planteados Y de la bibliografía Planteada Con el área De lingüística Especialmente Es interesante Por los invitados Que propone Pero Creo que Se adapta más A un seminario De extensión O para otro tipo De oferta Y no para un seminario De grado De la carrera Y menos de lingüística Por ahí Se puede invitar A los profesores A que reformulen Y lo presenten Para otra oportunidad Pero No nos parece Que esté Lo suficientemente Fundamentado Y que Que muestre Una unidad Como 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 curso De seminario ¿No? Bien Pregunto A las otras Representaciones Por ejemplo Minoría de profesores Sí Perdón Desmulté Porque Estamos de acuerdo Con Lo expuesto Por la representante De mayoría De profesores Invitaríamos A que se Reformule En función De un eje Más claro De todos Los ejes Que propone El programa Y que se van Viendo En las distintas Unidades Bien Estamos de acuerdo Con lo que propone Profesores Tanto mayoría Tenemos la misma lectura Del programa Bien Estudiantes Sí Estamos de acuerdo Con la observación De la profesora Y Minoría de estudiantes También Bueno Imaginamos que sí Porque no No presentó Entró Lucas Perdón Que pregunte Pero No lo voy a entrar Por eso No me parece Que no está No está la minoría No Nosotros Interrumpo No 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 Iba a decir Nada más Que yo le había Escrito Para comentarle Una cuestión Y no le llegó El mensaje Así que quizás No tiene internet O algún Problema De ese estilo Está bien Pasamos entonces Al seminario De la profesora Cepucio Entiendo que Para lingüística Y no para otra Abre Julia No se te escucha No sé si yo Solo no la escucho No tenemos Objeciones Y además La profesora Dicta la materia De grado En el segundo Cuatrimestre Así que Nos parece bien Que se dicte En el primero Del año que viene Nos pareció bien El programa También En principio No hay objeciones Bien El resto Está de acuerdo Sí Pasamos Al seminario De Margarita Evidentemente De extranjera Está Wealtis Perdón Y me salté El de Uday Pero También Bueno También De extranjeros Alguna observación Alguna otra Susterencia Sí Ahí se repite El problema También De la bibliografía Obligatoria En inglés Que No sé Si amerita Que el seminario Sea dictado El siguiente Cuatrimestre Capaz Podría Pedirse Que Ponga Bibliografía En español O que Cambie Alguna De la bibliografía Pero no sé Si amerita Que se pase Para el siguiente Cuatrimestre ¿Están de acuerdo Las demás representaciones Con que hagamos esto? Sí En algunos casos Hasta hay versiones En español De alguna De la bibliografía Creo que Creo que es Solo un trabajo De adaptación Que tendría Que hacer La profesora ¿No? Pero entonces ¿No lo incluimos En la programación? ¿O cómo se No, no Entiendo que sí Solo le pedimos A la docente Que para la presentación O sea Para la elevación Ahora Agrega Que hubiera Ese nivel De diferencia En la cantidad De Perdón En la cantidad De bibliografía En inglés Yo creo que se puede Con Ana Laura Me pasa lo mismo Escucha Todo Y estoy cortado Fuerte ¿Qué pasa lo mismo? Está Particularmente Nefasto Quizás Ana Laura Lo que conviene hacer Es que apagues La cámara Cuando hablas Porque de esa manera Corre menos datos Y a veces Se transmite un poco Mejor la comunicación Sí Yo creo Haber entendido Que lo que decía La consejera Es que Se le pida A la profesora Que incluya Más bibliografía En español Pero que Que puede quedar Aprobado Exacto Sí Nosotros Estamos de acuerdo Con eso Perfecto Entonces queda Aprobado Pero lo hacemos Llegar esta sugerencia Para que modifique El plan Y Para el área De extranjera ¿Es verdad? Sí Bien Pasamos Ahora sí Al seminario De Margarita ¿Alguna Observación? Queda Aprobado Para el área De extranjeras Bien Sí Fajerman Y Constantino Es un PST Está aprobado Tramolibre ¿No? Sí Tramolibre Se aprobaba Antes de Tramolibre Pasamos A Ferreira Mons y Gelman De la misma manera Aprobado Entonces Para el Tramolibre Sí Vázquez Daleo También Montes Fernández También 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 Bien Este sería para extranjeras ¿No? Extranjeras Eso Imagino que sí Extranjeras ¿Hay alguna errata en el seminario? Después puedo escribir al departamento para señalarla a la ciencia subsana antes de que se distribuya el programa Bien Bien Bárbaro Muchas gracias ¿Prefieren que pasemos ahora a áreas de vacancia o que terminamos primero la programación externa a las áreas de vacancia? Tal vez hagamos esto Es decir, sigamos con Candiano y hasta el final y luego volvemos a ver el alcance Disculpen, el seminario de Montes tiene alcances teóricos me parece, no sé si están de acuerdo Se le podría llegar Sí, yo estaba pensando en eso también Bien, teoría Bien, pasamos a Candiano entonces ¿Hay alguna observación? Hago una consulta Una consulta antes de ir uno por uno Entiendo que a partir de este son los seminarios que sí requieren renta, ¿verdad? Exactamente Exactamente O sea que acá es donde tenemos que de alguna manera restringir, ¿no? O seleccionar si es que la cantidad de seminarios supera el límite que podemos rentar Sí Igual la cuestión de la renta La cuestión de la renta podemos dejarla para después de la aprobación o desaprobación de los, ¿cómo se llama? De los programas A ver, se puede pensar de esa manera Porque sí, quiero decir, hay dos cuestiones Como ya venimos viendo, de hecho hay dos seminarios que más allá de que vamos a pedir reformulación no estarían aprobados La cantidad de rentas, ya dije, son 12 rentas máximo Tampoco eso implica la obligatoriedad de usar las 12 rentas Digo, lo que quede libre podrá pensarse el año que viene Eventualmente para alguna otra cosa Un proyecto parlamentario o lo que fuere Y respecto de estos seminarios Además del tema rentas Está también el tema de una distribución más o menos lógica de áreas Porque tampoco tiene sentido tener ocho seminarios para áreas chicas O, bueno, chicas no O áreas medias De hecho, ocho seminarios es un exceso en cualquiera Incluso literatura argentina o teoría literaria que son áreas grandes Así que hay que considerar eso también Sí Yo quería, perdón, proponer en este sentido Que en alguna reunión de junta posterior No lo podemos discutir hoy y retrospectivamente Incluyamos como tema el de la posibilidad de decidir Un procedimiento más o menos estable Regular y recurrente a la hora de programar los seminarios Efectivamente hoy me parece que se nota Hemos llegado como a un extremo en cuanto a la cantidad de seminarios Y el exceso es una situación que perjudica tanto a los estudiantes Como a los docentes Es decir, es complicada la gestión de cualquiera de los dos lados De un seminario que tiene muy pocos inscriptos Y realmente esta diversificación hace que, bueno Muchas veces los estudiantes no puedan anotarse Simplemente por la cantidad de oferta que tienen Y lo harían si eventualmente ese seminario apareciera luego En otro cuatrimestre Simplemente es una propuesta a futuro para una próxima reunión Es que creo que el año pasado habíamos tenido esta discusión En el anterior y se había establecido una especie de protocolo Para la designación de seminarios por área y demás Porque me acuerdo que este problema estaba En el hecho de que muchas veces lo que sucedía Es que en un cuatrimestre se presentaban Diez seminarios de lingüística Que era el área que particularmente tenía problemas Y que de repente había un cuatrimestre Y que no había ninguno A partir de eso habíamos tenido una discusión Hace un año o dos Para establecer prioridades en la aprobación de los seminarios Y habíamos confeccionado una especie De protocolo, recuerdo Pero bueno, como después no volvió a aparecer este problema Entonces nunca se terminó de aplicar Sí, yo no, perdón Mariano Miguel, yo no recuerdo particularmente lo que dice Nicolás Puede ser que sea así Porque efectivamente es un problema que venimos arrastrando Pero acuerdo en principio con lo que dijo Marcelo De tener una, en alguna reunión futura Poner este tema en el orden del día Sobre todo por la problemática Que enfatizó Marcelo en relación a los profesores Pero que también es algo que atañe a las expectativas De los profesores que presentan propuestas Y a la gestión del departamento Como hay que buscar un balance ahí Un poco difícil de resolver Pero no estaría mal dedicarle Una buena parte de una próxima reunión Sí, me parece muy bien Yo lo que sugeriría en este caso Es seguir viendo los seminarios Si algunos no resultan aprobados Por particularidades de los programas Ya le quedaría zanjada la cuestión en principio De las rentas disponibles Si les parece recorramos esa parte de la lista Que empieza con la propuesta de Candiano ¿Hay alguna observación? Sí, en relación a la propuesta de Candiano Nosotros queríamos resaltar que hay Varias inconsistencias Y sobre todo numerosas indeterminaciones En la formulación del programa En cuanto a los objetivos En cuanto a la indeterminación entre las fuentes Y la bibliografía propuesta En cuanto al nexo entre las diversas unidades Y la consistencia de la fundamentación Que creemos en este sentido Que se le debería pedir al profesor La reformulación Y por la cantidad y calidad De esas reformulaciones La propuesta sería que Solicitarle que con esas reformulaciones Pueda presentar el programa en otra instancia Y no en esta Bien, ¿qué piensan las otras representaciones? Estamos de acuerdo Con la mayoría de profesores Minoría de profesores También está de acuerdo Con espacial énfasis En la fundamentación En sus problemas Y además en que el recorte de corpus Está ampliamente abarcado Por otras materias del área Bien, estudiantes Sí, estamos de acuerdo Con la mayoría de profesores Bien, entonces Seguimos con el de Pagnoni Burns Un comentario Yo solamente me preguntaba Si teniendo en cuenta La formación del docente Aunque no sé si es suficiente o no Podría ser también Un seminario válido Para los estudiantes de artes Pero no sé en realidad Qué tan pertinente es Teniendo en cuenta el programa Es una inquietud Este seminario Sobre literatura norteamericana Para sugerirlo a artes Pregunto Claro, a ver Es un caso medio peculiar El docente De hecho va a dar un seminario En artes Para el verano Sobre cine Yo le consulté A la Secretaría Académica de Artes Si esta propuesta de seminario Había aparecido en artes Y por lo menos La última vez que le consulté No había sido así Porque como dice Miguel También es un seminario Claramente de literatura Además me parece que es Por la temática Podría tener consideraciones En cuanto a incorporación De elementos relacionados con artes Y no lo hace efectivamente El profesor La temática daría Y el profesor no lo hace Y claramente está restringido Al ámbito literario ¿Hay alguna otra observación En relación con el seminario? Es decir, hay acuerdo De aprobarlo Y... Perdón Pido a... Sí No, a nosotros nos parecía Que tal vez ya había Otro seminario Considerando que ya hay Otro seminario De norteamericana En la oferta Y que bueno Para nosotros había Algunas cuestiones Problemáticas Tal vez en la formulación De los temas En la fundamentación Y bueno Además sí Les ayudan Tiene artes Incluso se abre En la formulación De los objetivos Que son demasiado vagos Y generales Sí La verdad que bueno Que para nosotros Ese era uno De los que No estarían Para aprobar ahora Y en todo caso Se podrían pedir Esas reformulaciones Del programa Y era lo que habíamos Identificado Nosotres No sé qué piensa el resto Quisiera sumar Yo teniendo Ah, bueno No, no Yo solamente acoto Que teniendo en cuenta Que la cantidad De seminarios propuestos Que hay que priorizar No Sí Perdón Teníamos una observación Puntual Perdón Pero estoy con los apuntes Respecto de Que nos sorprendió Un poco la falta De bibliografía crítica En función de Cómo se formulan En general Los programas de grado Nuestro es un poco Escasa Tanto como La formulación De la fundamentación Teníamos algunas dudas Con este seminario Y no sé Por ejemplo La mayoría de profesores Que piensan Sí Acordamos también Con lo propuesto Por graduados Y con lo que plantea Minoría de profesores Y los estudiantes Una consulta Hasta acá Hubo un seminario Aprobado Para Inglesa Y uno para Norteamericana ¿No? Me acuerdo bien Porque hay momentos En los que no veo La pantalla Sí Me parece que es apropiado Que en todo caso Se reformulen Estas cuestiones Y se presente Para el segundo Cuatrimestre Porque Me parece que es Un seminario Interesante Sobre todo Para el área Norteamericana Que estuvo Tantos años Con Digamos La materia pendiente De volver a dictarse Así que Creo que es positivo Que haya un seminario En cada cuatrimestre Para ese área Sí De hecho En el caso De este cuatrimestre Ya aprobamos Dos seminarios De inglesa Montes Margarit Y Goudaitis De norteamericana O sea Ya habría Seminarios Ya aprobados Del área De anglosajona Está bien En todo caso Queda Digamos Que no queda Incorporado A la programación Del primer cuatrimestre Y le hacemos llegar Al profesor Las observaciones Para que tenga En cuenta Lo que se señaló Para una presentación Posterior Agregó una observación Respecto de la Bibliografía obligatoria De carácter crítico Y teórico Parece excesivamente Extensa Y no Digo que no estén Efectivamente relacionados Algunos de los textos Que pone como bibliografía Con los temas De las unidades Pero al menos No es clara La relación De algunos De los De los textos Sugeridos Como bibliografía En algunas De las unidades Con la temática De la unidad Correspondiente Tal vez Correspondería Que Me parece un recorte En la bibliografía Me parece excesiva Son libros enteros A veces Por unidad Varios Es decir Correspondería Que especifique Mejor Que secciones Tal vez De esos libros Corresponderían Exactamente Con la temática Que va a tratar En la unidad Y que por otro lado Algo en el contenido De la unidad Explique O dé cuenta De por qué Esa bibliografía Está colocada ahí No me parece Que de entrada Sea cuestionable Pero al menos No lo veo Con claridad En el programa Bien Les Hacemos llegar Entonces Estas observaciones Sobre el programa Y pasamos Al seminario Que es un PST De Durante Y de Juanategui Solo una observación De A ver si escucha Desde el punto de vista De los objetivos Del seminario No en tanto Un PST De lingüística Que resulta Sumamente interesante La propuesta Yo les pediría A los coordinadores Que aclaren Cómo van a realizar La sección De trabajo De campo Porque está Previsto Para el primer Cuatrimestre Del año que viene Y como Realmente está Pensado En Trabajar Concretamente En aulas Y con docentes De una escuela Por ahí Estaría bueno Precisar un poco Más en qué Va a consistir El trabajo De campo Si sigue La La pandemia Digamos Si sigue La educación Virtual Como para que Quede claro Para los Los y las estudiantes Que van a cursar Qué tipo De relevamiento Y qué tipo De relación Van a establecer Con esos chicos Y con esos docentes Perdón Miguel Coincidimos Con lo que Acaba de señalar Julia Pero más allá De eso Creemos Que el seminario Merece ser aprobado Y bueno Cualquier aclaración O cualquier Mayor especificación En este sentido Que acaba De recién Señalar Julia Bienvenido Bien El resto De las Representaciones Están de acuerdo Bien Entonces Queda aprobado Con Esta solicitud De información A A los responsables De ese seminario Pasamos A Belapuente Díaz Quiroga Perdón El seminario Durante Se aprueba Para el tramo Libre Entonces Como los demás Sí Sí Gracias Bien De la puente Quiroga Están de acuerdo Y Teoría literaria O Sí Tiene contenidos De teoría Y algún Trabajo Corpus Pero me parece Que sobre todo Es un Seminario De teoría Bueno Entonces Queda aprobado Y pasamos A Marco Vecchio Hola Perdón Miguel ¿Se escucha? No Con respecto Al seminario Lo único Bueno Lo único No Teníamos una Una solicitud De reformulación Independientemente De que se apruebe O no Para este Próximo Cuatrimestre Que tenía que ver Con Que especifique En las unidades Temáticas Cómo se Operativiza La gramática En La enseñanza De la ELSE Que es el tema Fundamental Del seminario Que Está en el título Que está bien recogido En la fundamentación Pero cuando Uno lee De las unidades Temáticas Los que encuentras Algo en una La primera Es que parece ser Más que nada Un seminario De gramática Seca Entonces Desde el graduado Solicitaríamos Una Reformulación Para que eso Quede plasmado En las unidades Temáticas También ¿Alguna otra Observación? Yo tengo una Observación General De los seminarios Que quedan De lingüística Que es una propuesta En realidad Que quedan Cuatro seminarios Dos Corresponden Al área De fonética Y fonología Y de gramática Específicamente El de trípode Y el de Marcovecchio Y dos Corresponden A seminarios De doctoras Recién Doctoradas Valga la redundancia De temas Específicos De sus Tesis La propuesta De la profesora Jaichenko Y mía Era distribuir Estos seminarios De manera Que quede Uno y uno En cada Cuatrimestre Es decir Que quede Por ejemplo Trípode Y Domínguez En el primer Cuatrimestre Y Miranda Y Marcovecchio En el segundo O al revés Es decir Como para que haya Una oferta Más o menos pareja En cuanto al Tipo de seminario Que se está ofreciendo En principio Perdón Me parece que Lo que señala Julia Está bien Sería una buena Distribución Pero me imagino Que habrá que consultar A las responsables Para ver Cómo pueden ubicarse En estos dos Cuatrimestres Bien Si las demás Representaciones Están de acuerdo Consultamos entonces A los docentes Para ver Qué posibilidad De programar Perdón Una consulta Práctica En este sentido Porque alguna vez Lo hemos hecho Y hay algo Que dejar claro O sea La idea sería Preguntarles A la profesora Tripodi Domínguez Miranda Y Marco Vecchio A las cuatro ¿Quiénes pueden...? Perdón, sí Nico No, no Pero que Aclarando un poco En la línea Que decía recién Julia Que Domínguez Y Miranda Serían un dúo Que tendrían que distribuirse En los dos cuantrimestres Y Marco Vecchio Y Tripodi Otro dúo Digamos Que no queden Miranda Y Domínguez En un cuantrimestre Y Marco Vecchio Y Tripodi En otro Digamos Pero que es el espíritu De lo que señalaba Julio Ok Ahora Si por ejemplo Me parece Entiendo Ahora La otra duda que tengo Porque esto ha surgido En alguna otra ocasión O sea Si por ejemplo Las dos personas Dijeran que solo pueden darlo Este cuatrimestre ¿Cuál lo da? ¿Cómo lo resolvió Antes el departamento? Y en otras ocasiones Hubo una especie De prioridad En la que decían Bueno O sea Si no queda otra Digamos Tendría prioridad tal Perdón Yo creo que el criterio Acá Son las docentes Que dan clase En En La carrera En el segundo cuatrimestre ¿No? Me parece que en ese caso No sé Es un criterio Podría haber otro Mucho mejor Seguramente Pero Si Las dos argumentan Que Digo Me estoy refiriendo A Tripodi A Marco Vecchio Que en el segundo cuatrimestre Tienen la carga De la materia Bueno Me parece que sería un motivo Es cierto Que no es lo ideal Desde el punto de vista De la distribución De los temas Insisto Que sería lo ideal Que hubiera una oferta De una y una Pero bueno No sé A ver ¿Qué contesta? Estamos seguros De que no hay ningún tipo De observación Que amerite Por ejemplo Que uno de los seminarios Tenga que pasar Por una reformulación Porque capaz Estamos teniendo Toda esta discusión Y de repente Nos encontramos Con que el que decidimos Para este cuatrimestre Al final Por alguna cuestión No es conveniente aprobarlo Y toda esta discusión Estamos teniendo Bueno Quizás lo que dice Noel Está bien Quizás podríamos seguir En la lista Y luego Terminamos de ver El tema de la distribución No sé Puede ser una opción Estoy partiendo De la base Que salvo la observación Que hicieron Al seminario De Marco Vecchio Los otros Estaban muy bien Los programas Pero disculpen Porque no los discutimos Es cierto De parte de graduados No hay ninguna observación Que hacerle A los otros Seminarios Sí La que hicimos Al de Marco Vecchio ¿Sí? No sé ¿Hay alguna observación De los demás representantes A los demás seminarios De lingüística? No Entonces Acordamos Que esos seminarios Están aprobados Y que nos comunicamos Con los profesores A cargo Para ver si es posible Distribuirlos En los cuatrimestres Perfecto Sí Lo que te propongo Mariano Es que cualquier cosa Nos comuniquemos por mail Y acordemos algún criterio En caso de que Contesten Las cuatro Que tienen que dar clases En el primer cuatrimestre Está bien Está bien Bueno Pasamos a Drukaroff Entonces Bueno Nosotros creemos Que el programa El seminario Merece ser aprobado Observamos Observamos Solamente Algunos Desequilibrios Entre las unidades Por ejemplo En lo que respecta A la cantidad De bibliografía Obligatoria Para cada unidad Así que quizá Podrían sugerirse Ajustes En ese sentido Pero creemos Que Es aprobable Las demás Representaciones Perdón Minoría De profesores Acuerda Con la observación De graduados Y quisiéramos Además agregar Que dado La aprobación De las dos materias Asistativas En el área De género A lo mejor La profesora Podría Reformular También algunas De las lecturas Que aparecen Dado que Hay una gran Cantidad De producciones Tanto teóricas Como críticas Propias Que aparecen Y que pensan En que estas Lecturas Van a estar Circulando Para poder Elegir mejor Cuáles Pueden ser Objetos De su seminario Y que quizás Eso ayuda A recordar La mayoría De profesores Acuerda Con aprobar El seminario Y con la propuesta De que se le solicite A la docente Las reformulaciones Propuestas Por minoría De profesoras Y por graduades Bien Queda entonces Aprobar Perdón El área Sería entonces Argentina, ¿no? Sí Literatura Argentina Actual Bien Pasamos al seminario De Baigorria Sí En el seminario De Baigorria Notamos Una adecuación Una inadecuación Entre lo que Se plantea En la fundamentación Y que recoge El título Que es que Se va a desarrollar La temática De la poesía Actual A la Argentina Y el contenido Efectivo De las unidades Donde Esa poesía Se deja Para las últimas Unidades Y gran parte De las Unidades Iniciales Se dedican Específicamente A la poesía De los años 90 Entonces Queríamos Plantearle Que se le pida Al docente Que reformule El contenido Efectivo De esas Unidades Para que se adecue A lo presente En la fundamentación Y título Del programa Presentado Sí Otra observación Que tenemos Desde estudiantes Es que No especifica Cuál va a ser La modalidad De cursada Lo cual nos parece Importante Para que la gente Organice Si va a ser Una cosa Asincrónica Si va a ser Asincrónica Y eso Nos parece Que falta Sí Tengo la impresión De que son Observaciones Bastante De fondo ¿Cuál es la idea De devolverle El seminario Al profesor Que lo presente En otra ocasión O cuál es La propuesta De los consejeros Sí Consideramos Que Se tiene que hacer Una adecuación Importante Sobre todo De los contenidos Específicos Que involucra El corpus Y también La bibliografía Y entonces Sí Para eso La propuesta Es que lo presente En otra instancia Bien Bien Hay acuerdo Con esta Con esta propuesta Bien Entonces Quedamos En no aprobar Este seminario Y Enviarle Al profesor Estas observaciones ¿Es así? Bien Pasamos entonces A Domínguez Domínguez Y Miranda Y Miranda Que vienen Juntos Además Que son Las dos Tecistas Recién Doctoradas Sí Ya estaban Aprobados Con la pregunta Que hicimos Anteriormente Y habría que Comunicarse Para ver Cuando se dicta Volvemos Ahora La lista A las áreas De vacancia Les parece Que empecemos A comentarlas Bien No sé Comenzamos entonces Con la primera De las áreas En lingüística forense Está el de noblía Ya los Seminarios Parecían antes En el mismo Área de vacancia El seminario Está bien Se puede aprobar Sí Está incluso Ajustado Al programa Anterior En función De la práctica Anterior De la experiencia Anterior Y de la cantidad De gente Que hubo Que fue muy Infrida La asistencia Así que En realidad Comparamos Los programas Y está mejorado Bien ¿Alguna otra Observación? Bueno Queda aprobado Entonces Y pasamos Antes de continuar Con la serie De vacancia Quisiéramos pedir Un cuarto intermedio Bien Hacemos un cuarto intermedio De Cinco o diez minutos Y volvemos Sí Deme un segundo Yo les aviso Cuando termino la transmisión Que siempre me llega A puntos Deme un segundo Todavía estamos Transmitiendo en este momento Esto era acá Esto fue un stream Un segundo intermedio Gracias.